Información de último momento. Nacho Laurenti. Exactamente, ha finalizado esta reunión paritaria en el ámbito docente aquí en el Ministerio de Trabajo. Bueno, escuchamos a Rodrigo Alonso, que nos puede decir de esto. Bueno, buen día. Así es, asistimos a esta reunión paritaria donde se ha presentado una propuesta, una propuesta que en primer lugar incluye un incremento salarial adicional al previsto para el mes de diciembre que ustedes recuerdan que va del 5%, se le va a adicionar un 20% más, por lo que al mes de diciembre la política salarial se ha dado un 97%, le incorpora un 5% más en el mes de enero, siendo la política salarial con fondos provinciales del 102% como política salarial del año 2022. A esto hay que incorporarle que el sector docente ha tenido una discusión a nivel nacional a través de la paritaria, que en dicha paritaria hemos obtenido un incremento en los fondos nacionales a través del Fondo Nacional de Incentivos Docentes, también de conectividad, por lo que podemos decir que el salario de las trabajadoras y los trabajadores de la educación como política salarial del año 2022 será del 108%. Además de esto, la política salarial se va a trasladar al sector pasivo, se acordó el pago de la diferencia de Ainaldo en caso de que esta propuesta sea aceptada, aceptada. Otro de los puntos que contiene el acta paritaria, para nosotros también muy importante, tiene que ver con la jerarquización de los tramos directivos y de los tramos de supervisión, en donde las compañeras y los compañeros van a tener un incremento del código de responsabilidad jerarquizada. Este código, que era actualmente el 55% del básico, se va a incrementar un 95% del básico en cuatro tramos, por lo tanto va a permitir jerarquizar la carrera docente, algo para nosotros muy importante, porque viene en línea con otro punto que hemos discutido y que forma parte de la propuesta paritaria, que es la convocatoria con curso de dirección en los niveles inicial, primario, especial, y nivel secundario, luego de unos debates, por supuesto, que se van a dar en toda la base docente, una convocatoria prevista para el mes de marzo y también previsto para el primero de marzo la toma de posesión de traslado y titularizaciones a nivel inicial, primario, especial y modalidad secundaria. Es una propuesta que a nuestro entender contiene muchas de las discusiones que hemos dado en el ámbito paritario, pero también hay que decir claramente que si estamos hablando de una inflación superior al 100%, tenemos que hablar de que hay una situación económica muy complicada y que indudablemente una propuesta paritaria nunca va a saldar todas las necesidades que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación. No, nosotros no hablamos de conformidad, nosotros decimos que es una propuesta que contiene muchos de los puntos que hemos planteado en las discusiones sanitarias. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer serán los canales orgánicos del sindicato los que van a definir. Vamos a convocar a Asamblea Provincial para el próximo viernes a las 14 horas, en donde las compañeras entre hoy y mañana estarán definiendo cuáles van a ser las consideraciones sobre esta propuesta y sobre los pasos de la seguridad. Sí, nosotros no celebramos, no estamos eufóricos, pero sí reconocemos que hay un esfuerzo de parte de la provincia que lleva al salario docente a diciembre con ese 97%, un incremento significativo, con lo que el incentivo viene a coronar el porcentaje que recién aludía a Rodrigo y que creemos que de alguna manera estamos respondiendo a la inflación. La inflación no termina, por lo tanto tendremos que seguir luchando contra esa variable económica que indudablemente afecta el salario de todos los trabajadores y trabajadoras, por lo tanto en febrero nos vamos a volver a reunir para tener de cerca la visión, el diagnóstico y las posibilidades de responder a la inflación. Bueno, nosotros hemos obtenido el salario de febrero porque si no hay salario de febrero no hay inicio de la actividad en marzo, eso lo sabemos, es histórico y en ese aspecto nosotros pretendemos que cuanto antes nos pongamos de acuerdo sobre el salario de febrero. Ahí lo escuchábamos, ¿no? A Rodrigo Alonso, a Pedro Bayuga, a Amstafel, a dos, en esta propuesta en la paritaria docente aquí en el Ministerio de Trabajo. Bien, completísimo. Entonces, Nacho Laurenti, y Nacho también decían mañana, entonces en el caso de Amstafel la asamblea, va, empiezan a consultar a los docentes. Claro, exactamente. El viernes a las 14 va a ser la asamblea y se va a votar, ¿no? De acuerdo a las mociones que salgan en las consultas de hoy y mañana. Daría la sensación, por lo que ellos mismos decían, que hay conformidad, ¿no? De los sectores docentes también, al igual que la Administración Pública Central. Sí, exactamente, porque también lo decían, ¿no? Más allá del aumento paritario, también uno de los puntos que ellos habían planteado a consideración era el incentivo docente y está dentro de esta propuesta, así que lo hace por lo menos interesante y viable de que pueda ser aceptado para el viernes. Y los concursos a cargo de la dirección. Sí, sí, además. Nacho, muchísimas, muchísimas gracias. Completísimo, entonces, el trabajo desde la calle y sobre todo en esto, ¿no? Gobierno primero, Ministerio de Trabajo ahora, con las paritarias de los estatales y de los docentes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nacho Laurenti. Y de Nacho. Gracias.